Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy les presentaré noticias sobre Tugbabuyukustun y Enjinakurek. Antes de pasar al vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. ¿Qué dijeron Enjinakurek y Tugbabuyukustun sobre su amor? ¿Es posible que haya nuevos desarrollos en su amor? Sí, nuestros queridos seguidores, Enjinakurek, uno de los actores más populares de Turquía, ha estado recibiendo gran atención por parte de sus fans últimamente. Además, este interés se centra no solo en su actuación sino también en su vida amorosa. Aunque el famoso actor ha mantenido su vida privada en secreto durante mucho tiempo, sus vidas ahora esperan una gran confesión por su parte. Mucha gente imagina a Enjinakurek, que trabaja con la bella actriz Tugbabuyukustun en muchos proyectos, como la pareja Tugba-Enjin. Sin embargo, el dúo declaró abiertamente que no tienen ninguna relación romántica más allá de su relación profesional. Hasta ahora, los fans de Corazón Blanco estaban esperando el anuncio que llevaban esperando desde hacía tiempo. Enjinakurek comparte publicaciones que dicen, confiesa tu amor ahora, y los fanáticos quieren que el misterio de la vida amorosa del actor se revele en las redes sociales. Si hubo filtraciones detrás de escenas sobre el amor de Enjinakurek y Tugbabuyukustun, esto es lo que sucedió. El primero existe desde hace mucho tiempo. Pala de Alcachofas Tugbabuyukustun es un amigo cercano desde hace mucho tiempo. La armonía y sinceridad del dúo en el set desencadena las especulaciones amorosas de sus fans. 2. A menudo se los ve juntos. Akiurek y Tugbabuyukustun se siguen en cuentas de redes sociales y a menudo se los ve juntos. Este es otro punto que llama la atención de sus fans. Lo mantienen como ganado en su vida privada. Hay poca información sobre la vida privada del dúo. Tanto Enjinakurek como Tugbabuyukustun prefieren mantener su vida amorosa alejada de los ojos de los medios. El hecho de que la vida amorosa de Enjinakurek y Tugbabuyukustun permaneciera en secreto causó un gran impacto en las redes sociales. Estén atentos a las noticias sobre Enjinakurek y Tugbabuyukustun.